Tenemos comunicación con nuestro colaborador habitual, el subinspector de policía, don Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches. Don Javier Algarra, buenas noches. Un placer, como siempre. Don Alfredo, cuénteme, ¿qué pasa? ¿Marlasca envía a sus policías así, a dispositivos de ese tipo, sin los medios necesarios y el apoyo suficiente para realizar su trabajo? Don Javier, yo no puedo asegurar que el señor ministro de Interior, señor Marlasca, haya dado una orden. No lo puedo asegurar porque no tengo ese cotejo, ese respaldo documental o alguien que me haya dicho directamente eso. Por tanto, en primera instancia es la delegación de un gobierno que sí que recibe órdenes del ministerio y que, por tanto, sería la responsable de decir cuánto operativo va. Y, a continuación, un mando policial, ya no sé si jefe superior, si jefe de UIPES, si jefe de grupo, no sé quién haya hecho este operativo, ha montado este operativo. Pero le puedo asegurar que si recibió órdenes para permitir la trampa que se produjo ese día en la Plaza de la Constitución, llamada por ellos Plaza Roja, en Vallecas, desde luego, si obedeció esas órdenes, no merece un minuto más ser policía. Por tanto, él debería pedir responsabilidades, él debería dar explicaciones y, desde luego, ya digo que no somos el bim-pam-pum, no somos los que tenemos que recibir las pedradas porque alguien no haga bien un operativo. Mire, Javier, el operativo eran dos grupos de UIPES, dos grupos de UIPES incompletos. Por tanto, serían entre 70 y 80 policías los que estaban a cargo de aquel acto. Ese grupo de policías puede hacer como se hizo, dos filtros de seguridad para acometer, para llegar a la plaza, para pedir, para controlar, para mirar lo que llevaban en los bolsos o en las mochilas. Vale, hasta ahí bien, pero, desde luego, nunca, nunca para defender a unos asistentes a un acto democrático, a un acto del tercer partido político en España y, desde luego, que querían asistir pacíficamente. Y para defender a lo que se esperaba, a lo que se creía y a lo que estaban alentando desde el otro lado, desde luego, no es el mejor operativo para demostrar, para defender el Estado democrático de derecho de la dictadura violenta bolivariana, como así quieren los de enfrente. Lo que está claro es que los policías se enfrentaron a una situación sin los medios necesarios, con lo cual tuvimos que ver escenas muy violentas. Por ejemplo, decirles que ayer mismo, agentes de la Brigada de Información detuvieron al autor de esta violentísima agresión que están viendo un sujeto de 21 años, vistiendo un anorak de color azul, pateando a un policía. Le propinó una fuerte patada que le provocó lesiones y le hizo volar el casco. Si la patada se llega a desviar unos centímetros, podría haber sido fatal. Don Alfredo, ¿qué sabemos de esta agresión y de este agresor? Pues, le tengo que decir, con mucho pesar, que ya está en libertad. No me diga. Sí, señor. Pero si lo detuvieron ayer mismo. Esta mañana ha sido puesto a disposición judicial por los compañeros de la Brigada de Información y ya está en libertad. Esa es nuestra... Sí, nuestro estado garantista de derecho, que hace que los jueces, sin apreciar un delito grave, porque muchos no contemplan que el atentado de agente de autoridad sea un delito grave, y por tanto le han dejado libertad, como usted ha dicho. Veríamos a ver si le hubiese producido lesiones graves, si le hubiese producido incluso la muerte, que creo que es lo que buscan. Porque, mire, don Javier, yo tengo muy claro que esta gentuza, y lo voy a decir contralmente, esta gentuza que echa la culpa a Santiago Abascal, por contar los 18 pasos que separaban el centro del estrado hasta donde estaban los violentos y que le echan la culpa de que fue él el que hizo que lanzasen piedras los violentos, son indigentes mentales. Y ahí incluyo a cualquier categoría, a cualquier foro y a cualquier persona que así haya contemplado. Yo tengo muy claro que hay que defender el Estado de Derecho. Y como usted ha dicho, cuando vi la línea en directo con don Carlos Cuesta, que usted bien conoce, que colabora con usted en esta casa, y que lo estaba comentando en directo en otro canal, y vi que los compañeros ya iban con el casco y con el escudo, pero sin bocacha para lanzar pelotas de goma, dije, muy mal me huele, muy mal a espina me da, cuando los de enfrente sé que van a lanzar, que van a adaptar, y que buscaban, evidentemente, hacer lo que hicieron. Cuando después, posteriormente, piden refuerzos y llega más fuerza policial, es cuando van con la bocacha, pero ya era tarde, ya se había producido el hecho, y como usted dice, hay imágenes que indignan al más pintado, que indignan al más normal, y que, sin embargo, parece que, aun habiendo gente de dentro del Gobierno, del Partido Socialista y Sobbero Español, aun así defienden, alaban, respaldan, buscan excusas, buscan invenciones, y echan la culpa a cualquiera. Yo no lo voy a consentir, ya le digo que desde Alternativa Sindical de Policía están los servicios jurídicos buscando responsabilidades, y denunciaremos, no sabemos si a la delegada del Gobierno, al director general de la Policía, o al ministro del Interior, o a los tres, ya se lo digo, porque no puede ser, no podemos defender los policías, algo que es indefendible, no puede ser que desde la última, la cola de los asistentes a la manifestación, don Javier, que pueden ser de Vox, de Vox, de VIX o de BUS, que pueden ser de cualquier partido político, estuviesen a escasos cinco metros, y únicamente les separase, no los 18 metros que contabilizó Abascal, sino el cordón policial que ahí estaba para ello, y que al final fuimos nosotros, los que recibimos en primera instancia, las pedradas, ya hay cuatro compañeros de bastante gravedad, y 21 más de diversa consideración, y 10 heridos, que ojo, que pudiera haber sido más, por la contundencia de las piedras, por la contundencia de los ladrillazos que mandaban, y de los adoquines que así lanzaron. Un detenido que hay, que está abierta la operación, le puedo decir que los compañeros de la brigada están intentando identificar a muchos más de esa reyerta, pero ya digo, pero a mí, como policía, después de ver las imágenes, me indignan tremendamente, don Javier, que un señor, que han trabajado días los compañeros para buscarle, para identificarle plenamente, que se rapó el pelo para no ser localizado, que no ser identificado, y que una vez que se le detiene, según se le pone a disposición judicial, queda en libertad, cuando menos, don Javier, qué pena, qué pena de nuestro estado garantista, y qué pena que los violentos, una vez más, sea tan poca pena para ellos, el estar un día en los calabozos. Y un detalle más, ¿qué le parece que un partido que está en el gobierno de España, como es Podemos, no solo no condene estos actos violentos, sino que los aplauda e incluso que los fomente? Le voy a decir, sabe usted, que después de lo que pasó en febrero, en febrero, en la cual con esta denuncia hice yo al señor Echenique, por el tuit que puso el 17 de febrero, si no mal no me equivoco, pues le denuncié porque era indignante, ya entonces, le digo indignante, que un miembro, como usted dice, del que está en el partido del gobierno, portavoz del partido en el gobierno, dijese esta barbaridad. Es decir, todo su apoyo a los jóvenes antifarcistas, cuando ya había detenidos y había actos violentos. Bueno, yo le denuncié como portavoz de Alternativa Sindical de Policía, y para que todos los espectadores lo sepan, al igual que usted, el pasado lunes me citó régimen disciplinario para preguntarme que cuándo puse la denuncia, en qué momento puse la denuncia, a qué hora, si estaba de servicio, y qué tiempo empleé en poner la denuncia. Fíjese, el mundo al revés, don Javier, lo que le estoy contando, es decir, a los que tenemos obligación de perseguir al delincuente, nuestros superiores jerárquicos, políticos o policiales, consideran que hay que asustar, cuacionar, amenazar o intimidar al que pone la denuncia, como fui yo. Y fíjese, se le llena la boca con el progresismo, con las libertades sindicales, cuando yo lo puse muy claramente, don Javier, como portavoz de Alternativa Sindical de Policía, es decir, en mi cargo de sindicalista, para defender los intereses, para defender la integridad de los policías, que para los que están los sindicatos policiales, la dirección, en lugar de condenar, ojo, don Javier, cosa que no ha hecho el ministro del Interior, después de lo del miércoles, cosa que no ha condenado todavía, después de lo del miércoles, ¿qué le voy a decir del partido socio del gobierno? Ahí tiene usted otro, que quiero varios tuits, Echenique, la última que se han puesto de vicepresidenta, la ministra de Igualdad, varios, en los cuales todos echan la culpa, buscan excusas, o buscan invenciones para que los agresores, para los que tienen la culpa, para los que lanzan piedras, sean los buenos, y para los que reciben las piedras, sean los malos. En democracia no puede ser, don Javier, y esto, desde luego, no puede ser un Estado democrático de derecho, y nadie, digo bien, nadie debería permitirlo. Nosotros, los sindicatos policiales, algunos, vamos a empezar a judicializarlo, y espero que todos los partidos políticos, que todos los ciudadanos de a pie, digan basta, ahí están las urnas el próximo día cuatro, digan hasta aquí hemos llegado, y desde luego a estos violentos, a estos que legalizan, que respaldan, o que alientan la violencia, desde luego no se les permite estar en democracia, porque son cualquier cosa menos democracia. Don Alfredo Perediguero, todo nuestro apoyo a esas denuncias que usted hace, contra esos que fomentan los delitos de odio, todo nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad, a todos los policías que velan por nuestra seguridad, nuestro deseo de pronta recuperación a todos los heridos, nuestro cariño especial a ese agente que recibió esa salvaje patada, y muchísimas gracias, don Alfredo, por compartir todo esto con nosotros aquí en Los Intocables. A usted por contar conmigo, don Javier, muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.